Muy buenos días, bienvenidos al Parque Explora, Parque Interactivo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Medellín. Les damos la bienvenida al inicio del programa Ciencia en Bicicleta, ciclo de conferencias de divulgación científica del Parque Explora. Y hoy tenemos el programa En Órbita, la vida cotidiana en un viaje al espacio, con la misión STS-120 Discovery, efectuado gracias a la Presidencia de la República, Col Ciencias y con el apoyo de la ACAC, Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias. Saludamos a los señores delegados de la Presidencia de la República, doctora Cristina Botero, a los delegados de la Alcaldía de Medellín, a las directivas del Planetario Municipal, y a los jóvenes, asistentes, estudiantes y maestros de Medellín, que serán siempre importantes invitados a este parque, a los medios de comunicación y a los invitados especiales. Damos un saludo muy especial de bienvenida a los integrantes de la misión espacial, George Samka, Paolo Nespoli, Douglas Willock, y Jaime Fou... y Jaime Forero. Invitamos en este momento a la directora del Parque Explora, para que de inicio de la conferencia y a la presentación del ciclo de Ciencia de Bicicleta. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor presentar este ciclo de conferencias de Ciencia en Bicicleta del Parque Explora, con esta maravillosa visita de los integrantes de la tripulación de la misión del transbordador Discovery STS-120, que fue la vigésima tercera misión a la Estación Espacial Internacional. Gran parte de la tripulación está hoy con nosotros, el piloto de la misión, el coronel Samka y los especialistas, parte de los especialistas de la misión, los ingenieros aeroespaciales, Stephanie Wilson, Douglas Willock y Paolo Nespoli. Y también nos acompaña hoy el ingeniero Jaime Forero, quien trabaja en la oficina de los astronautas de la NASA. Realmente para nosotros es un placer poder contar con una visita y una conferencia con estos personajes realmente tan importantes en el desarrollo de la investigación científica en el mundo entero. Y para todos, pues, darles la bienvenida al Parque Explora y los esperamos, esperamos que disfruten de esta edición de Ciencia en Bicicleta y que nos acompañen durante toda nuestra programación en el año 2008. Bienvenidos y bienvenidos a ustedes y muchas, muchas gracias. El STS-120 Discovery estuvo en órbita entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre del 2007. Salió desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Durante la misión, el módulo nodo 2 llamado Harmony fue enviado a la Estación Espacial Internacional. Este elemento aumentó la capacidad para que en el futuro pudieran ser adicionados nuevos laboratorios internacionales. Uno de los principales objetivos de esta misión era la reubicación del dispositivo solar P6 desde la parte superior del entramado Z1 hacia el extremo del puerto lateral de la estructura integrada. Durante el reensamblaje del dispositivo solar, algunos de los paneles se dañaron y fue necesario organizar una caminata espacial no planificada para repararlos, lo que se logró de manera exitosa. La misión fue realizada en 238 órbitas alrededor de la Tierra y viajó casi 10 millones de kilómetros en 15 días, 2 horas y 23 minutos. Stephanie Wilson nació en Boston, Massachusetts. Estudió Ingeniería en Harvard y es Máster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas. Fue seleccionada por la NASA en el 96. Colonel George Zamka nació en Nueva Jersey y creció entre Nueva York y Medellín y Rochester Hills en Michigan. Estudió Matemáticas de la Academia Naval de los Estados Unidos en el 84. Realizó un Máster de Gerencia de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Florida. En junio del 98 fue seleccionado como piloto de la NASA. El coronel Douglas Willock nació en Vigampton, New York. Se graduó en Ciencias Aplicadas a la Ingeniería en la Academia Militar de West Point. Tiene un Máster en Ingeniería Aeroespacial del Georgia Tech. Entró a la NASA en agosto del 98. El mayor Paolo Nespoli nació en Milán, Italia. Estudió Ingeniería Aeroespacial y un Máster en Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad Politécnica de Nueva York. En el 96 fue asignado a la NASA al Centro Espacial Johnson en Houston. Jaime Forero nació en Bogotá. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de California. E hizo un Máster en Física en la Universidad de Houston. Se unió a la NASA en el 87 como miembro del equipo de pruebas de integración de vehículos espaciales. Con ustedes, equipo de la misión espacial. Muy buenos días. Como ya saben, mi nombre es Jaime Forero. Y a lo largo de 28 años he tenido el gran honor de formar parte de la oficina de astronautas en la NASA. He tenido el gran honor de trabajar con tripulaciones, incluida esta. Gente de muy alto calibre, gente de la cual yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Hoy queremos darle un pequeño resumen de lo que fue, de lo que es la vida en la NASA, por decirlo así. Primero que todo, quiénes somos, por qué vamos al espacio. Un pequeño resumen sobre el transbordador espacial, Space Shuttle, la Estación Espacial Internacional. La misión de ellos, tenemos un video de 18 minutos aproximadamente. Es un resumen de todo el vuelo de ellos, todo resumido en 18 minutos. Y luego el video. Y hablaremos de los programas futuros que tenemos en la NASA. Y seguido habrá una sesión de preguntas y respuestas. Así que con eso los dejo con la tripulación de SDS-120. Gracias. Siempre me equivoco. Bueno, primera medida, George Zampka. No hay mucho que decir de él ya. Su trayectoria es conocida, piloto de la misión. Su madre es colombiana, a mucho honor. Coronel de la Fuerza de la Infantería Marina de Estados Unidos. Y una gran persona. Seguido, Stephanie Wilson. Ingeniera aeroespacial. Y este fue su segundo vuelo. El primer vuelo fue SDS-121. Así que es una veterana de los viajes al espacio. Doug Wheelock. Doug Wheelock es su primer vuelo espacial. Con él tuve el honor de compartir muchos años. Porque antes de que lo seleccionaran como astronauta, fue compañero mío en la oficina donde yo trabajo. Pablo Nespoli, igual Pablo lo conozco hace muchísimos años también, cuando estaba bregando y luchando por ser astronauta. Y que a lo cual felizmente llegó. Gran maestro de ceremonias, como se podrán dar cuenta una vez que comience la presentación. Y ahora sí, con eso los dejo con la tripulación de SDS-120. Bueno, buenas tardes. Y vamos a empezar con algunas razones por las que estamos viajando al espacio en este momento. Y hay varias razones por las que estamos viajando al espacio en este momento. Hay varias razones por las que estamos viajando al espacio. Una es por conducir a la investigación generalmente que se puede llevar a cabo en la Tierra. Hay muchas cosas que se degradan y muchos experimentos con gravedad que no tenemos peso en el espacio. Muchos avances en investigación médica, ciencias de los materiales y también los cristales. Podemos cultivar cristales en el espacio sin las imperfecciones que habría en la Tierra. Esto es un ambiente fabuloso después de que empiecen a crecer y no se quiebran por las fuerzas de la gravedad. Tenemos también grandes avances en el área de las observaciones de la Tierra. Y en general, la tecnología que nosotros ganamos del espacio se aplica aquí en la Tierra, computación, comunicación, redes de comunicación. Y básicamente esta es una de las áreas y una de las razones por las que estamos viajando tanto al espacio. Y otra razón es para explorar. Básicamente hay muchísimo que explorar y queremos siempre cuestionar el conocimiento y tenemos una sed por lo que no conocemos para podernos permitir experimentar esto. Cada uno de nosotros tiene en su corazón algo que quiere hacer. Ir al espacio entonces, nosotros aprendemos mucho acerca del universo del sistema solar y de la Tierra. Y para nosotros es una gran plataforma para poder explorar lo que hay más allá y poder traer ese conocimiento a casa. Ahora entonces, vamos a hablar un poquitico acerca del transbordador espacial que es y cómo nosotros, como miembros de la tripulación, vivimos en ellas, en este ambiente del transbordador. Es básicamente una nave espacial, es un avión, un planeador, hay varias cosas. Son varias cosas en una misma cosa. Básicamente en los 80, 70, 80, es una máquina espectacular, muy compleja. Una de las más complejas que han sido construidas hasta el momento. O por lo menos en el momento que se la construyera la más compleja. Sí, se va a tener que pensionar muy rápido, muy rápido, en tres o cuatro años. Ya no se va a estar utilizando un nuevo vehículo. Se está construyendo este vehículo. Tiene una capacidad que ninguna otra aeronave tiene, que es traer a bordo un grupo que se queda en la cabina de vuelo y al mismo tiempo en el cargo, en la carga. Mucho equipo grandísimo de la estación espacial de satélites o laboratorios. Estas dos les muestran a ustedes un laboratorio que está dentro de esta nave espacial, en la parte de carga. Y este espacio acá, en la parte donde nosotros vivimos, que es en la derecha, tiene dos niveles, tiene una cabina de vuelo y tiene una cabina media que está un poquitico más abajo. La cabina de vuelo es prácticamente una pequeña cama, es muy pequeñita. Y el nivel medio es un poquitico más grande, pero no mucho más grande. Y básicamente aquí vivimos siete personas, trabajamos y llevamos a cabo nuestras actividades. A veces ponen en la parte de carga un laboratorio, a través de un túnel podemos ir y trabajar en la parte de atrás. Pero el transbordador está limitado, la cantidad de tiempo que se puede quedar en el espacio es muy pequeño, no podemos cargar mucha comida, transportar mucha comida. Usted tiene que asegurarse de que tiene todo lo que necesita para la supervivencia. Y tercero, la electricidad del transbordador se produce de una forma muy interesante. Tenemos aquí un láser, miren, estos dos acá, él quiere un láser para poder mostrarles directamente en la foto. Bueno, se paró entonces el coronel. Estas dos partes largas acá, estas dos partes largas ustedes las pueden ver acá claramente. ¿Quién quiere adivinar qué son estas partes? Por favor, está muy temprano. Hola, ¿están ahí o no? ¿Qué son esas que creen ustedes? Esas son las cubiertas de la parte de carga. Cuando nosotros salimos, básicamente quedan expuestas. ¿Pero qué son? Básicamente, ¿qué son? Pueden ser paneles solares, yo creo. Sí, dice la señora, paneles solares, yo creo. ¿Alguien más quiere adivinar? Pero no está bien, no son paneles solares, señora. Pero es muy buena, es muy buen intento, porque yo también diría, paneles solares. Porque así es que podemos obtener la electricidad en el espacio. De hecho, sí, no son paneles solares, son radiadores. De abajo hay amoníaco que circula a través del calor hasta el espacio, porque todo en el transportador tiene mucho calor y si nos deshacemos de él nos podemos quemar. Acá en la parte de atrás de la aeronave y en estas brechas que hay acá hay unos generadores especiales que se llaman células de combustible y aquí en él tenemos hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro y si lo mezclamos, ¿qué obtenemos? Mezcla de oxígeno y hidrógeno. ¿Whisky? No es whisky, es cerveza, no, 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 agua, agua, agua y la electricidad y por eso es que nos podemos quedar en el espacio, pero podemos transportar solamente determinada cantidad de oxígeno, tenemos que respirar, o sea que el transportador tiene un límite de 10 o 15 días en el espacio y tiene que devolverlo. Hacemos mucha investigación, muchas actividades, algunas de esas actividades demoran más de 15 días y por esto estamos construyendo lo que se llama la estación espacial, pero más adelante nos barremos a referir a la estación espacial. Pues yo me voy a tomar este momento para describir el transportador como cohete, como vehículo de asente hasta el espacio. Este es un modelo, un modelo, muy bien hecho y aquí tenemos el transportador, esta es la parte que sube y regresa a la tierra. Aquí tenemos el tanque externo que está llena de por la parte de encima oxígeno líquido y por la parte de abajo hidrógeno líquido y estos son los dos impulsores de combustible sólidos. Todo en la plataforma de lanzamiento peso como 2 mil toneladas métricos y con la fuerza, el empuje de estos dos cohetes sólidos y hay tres motores principales por el bajo del transportador, tiene un empuje de 3 mil toneladas métricos. Entonces cuando sube y pasa la torre ya tiene como 120 nudos de velocidad y subando pasa el sonido, la velocidad del sonido en unos 42, 45 segundos. Ok, yo voy a seguirme. Entonces para trabajar en el micro gravedad tiene que ser muy organizado porque si yo estoy colgando una cosa aquí en la tierra y lo suelto, solo tenemos un asisto, una ayuda de gravity y cae al suelo. Entonces yo sé a dónde para buscarlo, va a ser a mi pie. Pero en el espacio, si yo lo suelto, no sé a dónde va, puede ser allí, por allí, por encima, como en un día va a aparecer el filtro del fan de cabina, la cosa que es el círculo del aire, ahí es donde encontró mi cuchara todo el tiempo, perdí mi cuchara y un día más tarde lo encontró. Entonces puede ver aquí en la foto de la encima los aljambres que están flotando y parece muy, no muy organizado, y por eso tenemos que arrancarlo, arreglarlo contra la pared, contra el suelo. Y allí ese hombre también es oficiero de la Infantería de la Marina y astronauta Terry Wilcott. Es muy organizado, está manejando cinco cámaras para tomar fotos. Y es una cuestión de organización. Hay algunas formas, la forma en que se está empacando nuestra comida, es una comida lista, preempacada, varios tipos de comida preempacados, arroz, harinas, vegetales y otro es un estilo deshidratado y lo rehidratamos en la órbita. Hay varios tipos de comidas que están disponibles. Básicamente los miembros de la tripulación podemos escoger cereales, huevos, chorizos, en fin. También tenemos frutas, tenemos una gran variedad de espaguetis, macaroni y queso, también tenemos arroz y pollo. Tenemos varios estilos de carne, tenemos carne seca, tenemos habichuelas, tenemos espárragos, tenemos maíz, tenemos zanahoria, papas. Básicamente todo lo que tenemos acá en la tierra lo tenemos en el espacio y lo podemos comer de una forma rehidratada. También hay algunos postres, brownies, dulces. Y Pablo, como es italiano, tenemos el gran placer de tener comida italiana a bordo. Tenemos unas salchichas italianas deliciosas, pasta y también espresso con cubierta de chocolate. La comida en el espacio entonces generalmente es un evento social. Tratamos de comer juntos, de compartir la comida cuando nos lo permite el tiempo. Somos muy cuidadosos porque también la comida flota, entonces simplemente lo comemos con una cuchara o un tenedor y tenemos que abrir un pedacito del paquete para que no todo salga flotando en el espacio. Ok, durmiendo en el espacio. Esto es una foto de verdad durante nuestra misión. Aquí puede ver a la comandante Pam Melroy, está durmiendo por el suelo. Acerca de ella soy yo, estoy yo durmiendo también por el suelo, pero como nuestro amigo Pablo tiene que ser distinto de nosotros, él está durmiendo por la pared. Pero para dormir en el espacio es muy suave, es muy tranquilo. La cosa que pasa es que si no se cuida, va a flotar cuando está durmiendo, no sé dónde. Es posible que puede flotar hasta donde son los controles de manovrar el transbordador. Puede flotar, encontrar con mi cuchara en el filtro del pan de la cabina. Entonces para no hacer eso, nos ponemos en una bolsa de tela, tiene huecos para sus brazos, para que no se sale. Y también tiene un zipper para encerrarlo. Y eso los amarres, esos los amarren por el suelo o contra la pared. También puede usar la parte por encima. No se importa porque no va a caer, solo va a flotar. El otro problema es cuando dormimos aquí en la tierra, estamos acostumbrados a tener un colchón para dormir encima. Y nosotros sentimos ese colchón también. Almohada, gracias, almohada. Estoy mejorando cada día esta semana, pero ya tengo que recuerdo. Entonces, para sentir esas cosas, no lo siento en el espacio y no es tan cómodo. Entonces, para sentirlos, hacemos cosas como arranjar estos cinturones en las bolsas para ensugurarnos más entre las bolsas. Y también ponemos la almohada contra la cabeza. Y también usamos esto para que pueda ponerlo sobre sus ojos, para que no pueda ver la luz en el espacio, porque estamos viajando muy rápido. Vemos el aparecio del sol, el sol se aparece 16 veces cada día. Entonces, cada vez se ve el sol, nos despierta. Entonces, tiene que poner eso por encima. Tienes que poner eso en tus ojos. Tienes que cubrir tus ojos con este tipo de masca. Voy a hablar en inglés porque realmente mi español les va a doler a ustedes los oídos si hablo en español. Bien, vivir en el espacio es parte de ser el astronauta, que es muy lujo, muy glamoroso, pero los primeros dos días en el espacio ellos son tan glamorosos, tan lujosos, porque hay muchas cosas básicas que usted tiene que reaprender cuando llega al espacio. Por ejemplo, si usted piensa, se saca la gravedad, todo empieza a flotar, su comida flota, cualquier cosa que usted esté tratando de tomar. Cuando usted tiene que ir al baño, todo flota, entonces, hay cosas que usted a veces siente, en los primeros dos días siente, estoy aprendiendo todo como un niño porque estoy reaprendiendo cosas muy básicas, funciones muy básicas de la higiene personal, del cuidado personal. O sea que tenemos entonces nuestro baño, sí, el sanitario. Yo no sé por qué me dieron esta parte de mí para hablarla, pero bueno, me tocó a mí, ¿qué voy a hacer? Pero básicamente este es el baño en el transbordador especial. A veces hay cosas parecidas, a veces otras cosas que no son tan parecidas a los de la tierra, no son muy familiares a ustedes. Pero básicamente funciona con el concepto básico de que si usted se acuerda que todo flota, puede diseñar el baño. La gran diferencia de este baño con el que usted tiene en la casa es que usted tiene que prender este. Y cuando usted lo prende, crea una presión diferencial, de modo que las cosas que no deben de estar flotando, no van a flotar. Si, una vez que usted se acostumbra a utilizarlo, este tubo acá es básicamente el tubo orinario. Usted puede hacer muchas cosas muy fantásticas que no puede hacer en la tierra cuando está orinando y flotando en el espacio. Pero todo el mundo tiene su propio, usted está aquí amarrado a estos orificios y es el número uno. Si usted tiene que sentarse para hacer sus negocios, usted tiene una pequeña silla acá y pueden ver acá a los lados. Estos son pequeñas palancas que usted puede subir, voltearlas para que lo mantenga aferrado a la silla. Es un poquitico distinto a lo que ustedes tienen en la casa, con seguridad que no es así el de su casa. Pero algo muy interesante, aquí hay muchas cosas que aprender, volver a reaprender, funciones básicas, toma varios días, uno o dos días. Pero esto es un equipo espectacular, fabuloso. Y alguna de las cosas muy interesantes que pasa cuando está tratando, por ejemplo, de comer con todo o flotando cosas. Por ejemplo, los arroces. Imagina uno comiendo arroz en el espacio, usted empieza a abrir la bolsa y hay un montón de, una nube completa de arroz. También para poder tomar algo, sea agua, café o café colombiano o jugo, tenemos un pitillo que sale directamente de la bolsa, pero tiene un mecanismo de seguridad donde usted pone el pitillo, usted lo desasegura, usted toma lo que vaya a tomar. Y la parte más importante que usted tiene que recordar, antes de sacar el pitillo, tiene que volver a asegurarlo. Porque si lo saca sin reasegurarlo, ya que no hay gravedad, todo lo que está en la bolsa va a salir de la bolsa. Y por la tensión de la superficie, simplemente se vuelve como una gran bola. Yo creo que fue el primer día que estábamos tratando de aprender a comer, yo vi esta bolita de café colombiano. Mire, ¿qué pasa con el café? El café colombiano. Pero también al tomar una ducha, no tenemos una ducha en el espacio. Si tenemos una pequeña toalla húmeda por día y tenemos un dispensador que es el mismo que utilizamos para rehidratar la comida, simplemente con una manguera que sale y podemos rociar agua al paño húmedo, simplemente porque se forma como una bolita, entonces usted tiene que absorberlo en el material y ponerle un poquitico de sabor y simplemente se limpia. Realmente no hay una ducha. Usted tiene que tomar el baño con este tipo de paño húmedo o toallita húmeda. Y es muy importante ejercitarnos también en el espacio, particularmente para unas misiones muy largas. Es muy importante mantener nuestro músculo, nuestro ritmo cardíaco, porque mire, una de las cosas es que perdemos masa muscular y densidad de los huesos. Es una forma de combatir eso, son los ejercicios y hay varias formas de ejercitar. Tenemos este equipo, tenemos una bicicleta, también tenemos un caminador y también un equipo de resistencia. Básicamente los equipos de resistencia son muy parecidos a estos que usted hace cuando levanta pesas, ¿sí? En el gimnasio es muy importante, entonces, mantenerse en la superficie de lo que usted esté utilizando. Por ejemplo, esta foto acá es lo que utilizamos. Usted tiene que ponerse una especie de arnés para que la puedan mantener en la bicicleta y usted pueda ejercitarse con la bicicleta. Eso fue un vistazo rápido de cómo trabajamos, vivimos y compartimos en el espacio, pero hay otras cosas que se hacen. Vamos a mirar rápidamente la estación internacional. Este es el proyecto que están haciendo en este momento en el espacio. Ya lo dijimos anteriormente, el transbordador es relativamente pequeño. El espacio es aproximadamente de este tamaño, o sea que es muy incómodo a veces. Uno se puede quedar 15 días en el espacio, no más de eso, generalmente. 15 días, 2 horas, han habido emisiones más largas, pero se vuelve muy complicado. Por las limitaciones del oxígeno, por la basura, por la comida, por muchas cosas de higiene personal y muchas cosas que no se pueden almacenar. Aproximadamente hace 15 años, los Estados Unidos con otros países decidieron poner un laboratorio en órbita y llevar los transbordadores y otros vehículos, llevar comida, llevar equipo, llevar experimentos, llevar laboratorios y dejar que esos experimentos se dieran allá en el espacio. Algunos de estos experimentos necesitaban más de 15 días, por ejemplo, si usted quiere cultivar cristales, es muy lento, pero es muy lindo, no hay gravedad, pero se necesita más tiempo, por ahí uno o dos meses se necesita para cultivar cristales. Tenemos este laboratorio en el primer módulo que se lanzó en 1997. Nosotros trajimos con nosotros otro módulo. La última misión que aterrizó hace 10 días, traía otro laboratorio que lo estamos cambiando. Los Estados Unidos ha construido la mayoría de las estaciones, algunas partes por Europa y otras por Rusia y hay 17 naciones de Europa que pertenecen a la Agencia Europea de Espacial. Y Japón y Canadá tienen una contribución a este laboratorio internacional, más o menos 400 kilómetros, toma aproximadamente 1.5 horas para hacer un círculo alrededor de la Tierra. Usted tiene en esta hora, tiene una hora de sol y media hora de oscuridad, 20.000 kilómetros por hora, que básicamente es 8 kilómetros por segundo. Yo he estado en Colombia muchas veces porque he venido a Colombia 200 y pico de veces por todo lo que he hecho en el espacio. No se necesita oxígeno para producir electricidad porque esto lo hacen los paneles solares. Esto no es una foto, es un dibujo que les muestra a ustedes cómo se ve la estación espacial. Por ejemplo, esta parte es de Rusia y la cancelaron los rusos, pero la mayoría de las partes, todas estas paneles solares, los laboratorios ya están ahí. Algunos de ellos van a estar ahí de aquí al 2010. Es básicamente un laboratorio espectacular, está en un lugar en el que podemos hacer cosas que no podemos hacer aquí en la Tierra. Algunos de ustedes, a lo mejor el día de mañana quieren hacerlo, quieren traer al espacio, vamos a averiguar la forma y a tratar de que las personas puedan llegar a estas órbitas espaciales. El concepto con el que se construyó esta órbita espacial y esta estación espacial es un complejo modular. Esta es la agencia espacial europea. Todos los laboratorios son japoneses, americanos se construyen en la misma fórmula. El concepto modular, usted puede construir estos armarios más o menos de dos metros por dos metros. Podemos poner todos los experimentos acá y conexiones en la parte de abajo, de modo que usted lo ponga en el transbordador, lo pueda llevar a la estación especial. 300 kilos más o menos pesan, lo puede poner en las paredes, pero también en el piso y en los pechos, porque en el espacio usted puede trabajar o abajo o arriba. Usted no está limitado simplemente a las paredes, no. El módulo entonces es cubierto por una especie de lámina, porque a lo mejor puede tener escombros, restos. Aquí hay una especie como de armadura para protegerlo y aquí tiene otras cosas para poder ponerle otros experimentos. Eso es un laboratorio muy complejo que sirve para muchas cosas. De modo que nosotros vamos a pasar a hablar un poquitico de nuestra misión, la STS-120, que es la 120 misión del transbordador. Miren, está el logo, el transbordador. Vamos a hablar de estos como nuestros objetivos principales de la misión, que era la estación especial, Marte, la Luna, queremos ir a donde, queremos llegar hacia el futuro. Miremos entonces la tripulación. Esta es la tripulación del STS-120. Pamela Milroy, ella es un coronel retirada de la Fuerza Aérea, es una economista y de ahí ella recibió una comisión para la Fuerza Aérea. Ella es una veterana de tres viajes al espacio, uno como comandante y dos como piloto. Ella es una de las pocos pilotos astronautas. Ella es una de las dos comandantes que han tenido el transbordador. O sea, nos beneficiamos mucho de ella, de su liderazgo. También, no con nosotros en este viaje, Scott Parasinski, él es un médico. Él recibió su grado en su entrenamiento médico de la Universidad de Stanford. Es un veterano de cinco vuelos al espacio, incluyendo el 120. Ya tenía cuatro experiencias cuando llegó a nosotros. Tiene muchísima experiencia de caminatas en el espacio. Hizo varios aquí con Antony y con mi compañero. Otros miembros de la tripulación que también fueron miembros, Antony, nosotros lo llevamos hasta la espación. Él es un especialista de la misión y tiene un grado del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Ingeniería Espacial. Y también ha trabajado en otras misiones. Aproximadamente tres meses en la estación espacial Clay Anderson, que tiene un grado de ingeniería de Nebraska. Estuvo cinco meses en la estación internacional. Ahora que yo estoy mirando, esto es un póster muy lindo. Yo creo que se tomó de una foto que George tomó en el espacio, si no estoy mal. Y ahora no podemos ver, no se ve mucho como Palm Manoray, pero es Palm Manoray, nuestro comandante. Ahí está, ahí está la cuchara. La cuchara. Por frente de Pambo. El principal propósito o el objetivo principal de esta misión era recoger este gran pedazo de equipo, que es un módulo, se llama Not Too Harmony, tiene siete metros de ancho, cinco metros, perdón, siete de largo y siete de ancho. Se construyó en Italia, se le dio a la NASA y hay intercambio entonces de Italia. Yo soy italiano y por eso tuve la oportunidad, porque Italia contribuyó con esto. Básicamente todos los módulos tienen estas compuertas, uno acá y otro acá, pero este tiene cuatro adicionales a los lados. Y esto permite a la estación que pueda crecer y se le puedan añadir. No es simplemente metal, aquí hay muchas conexiones eléctricas, mucha información, energía, gas. Esto es un equipo, un mecanismo muy, muy, muy complejo. La misión, la secundaria, nuestro objetivo secundario fue, ya nos dijeron anteriormente, fue tratar de reparar este panel solar. Miren acá, en el centro de la estación espacial, nosotros habíamos construido esta parte, la pusimos en el centro, es una torre grandísima, estaba en el centro, de 30 metros más o menos, y tiene estos paneles solares, lo que íbamos a hacer era desconectarlo acá. Básicamente los paneles se doblaron, mire aquí, aquí estaban, los desconectamos, esa torre la desconectamos y la trajimos hasta acá. Y ustedes pueden ver algunas de estas cosas en el video que les vamos a presentar más adelante. Y vamos a hablar un poquitico acerca del entrenamiento para la misión, que es la última, que dura un año, año y medio más o menos. Antes de eso tuvimos mucho entrenamiento, estuvimos entrenándonos en la NASA por 8, 10, 7 años, Douglas, George, y yo, y Stephanie también, para poder obtener todas las certificaciones para ser un astronauta y después esperar la misión oportuna. Pero el entrenamiento juntos, ya para la misión, duró un año y medio. Aquí hay dos actividades de entrenamiento que tuvimos que llevar a cabo mucho antes de conformarnos como equipo. Yo voy a seguir en inglés porque hay muchas ideas aquí. Parte de lo que es muy importante acerca de nuestro entrenamiento es aprender cómo trabajar en grupo. Como grupo, venimos de culturas diferentes, tenemos diferentes formas de aprender, tenemos diferentes formas de actuar. Mire, si ustedes pueden ver acá, tenemos dos oficiales de las Fuerzas Armadas, tenemos un coronel de los Estados Unidos, es una persona muy buena, muy buen ingeniero que ha vivido toda la vida en países extranjeros y vino a trabajar con nosotros. Tenemos un ingeniero aeroespacial y también teníamos médicos con nosotros en la tripulación, otro ingeniero. De modo que todos nosotros hemos aprendido a trabajar en conjunto, de cómo aprender a trabajar juntos. La expedición, el sistema que escogimos es el siguiente, por ejemplo, vamos al sur, al pueblo sur, vamos a una montaña, en fin, básicamente es ver cómo trabajamos a nivel de organización, qué tan responsables y tan maduros somos, si nos sentimos malos e incómodos o si tenemos rabia o nos ponemos de mal ingenio porque tenemos mucha presión, qué tan responsables somos y no podemos imponer nuestra forma de sentirnos al resto del grupo. Tenemos diferentes líderes, dan su plan y el resto del grupo apoya esos plan, dándole ideas, contribuyendo, trabajando todos en conjunto, dando alternativas o criticando, porque todos nosotros la queremos recibir bien, no somos perfectos, hemos pensado en todo y no vamos a llegar a ciegas a una parte en particular acá. Estuvimos, miren, es mucho más frío lo que se ve, estuvimos en Alaska, en kayaks, haciendo kayaks, hay glaciales, se ven como si fueran olas, pero son pedazos de glaciales y estuvimos nueve días entre cinco y ocho grados centígrados. Llovió mucho tiempo, estuvimos con mucho frío, muy mojados, muy incómodos y tuvimos que buscar hospedaje y muchas veces dijimos, bueno, vamos a otra parte y se veía muy bien en el mapa, pero no pudimos aterrizar, aprendimos mucho el uno acerca del otro, cómo soportarnos, cómo apoyarnos, cómo ser amigos. Básicamente, ese fue el entrenamiento de nosotros. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos oportunidad de hacer, tenemos un laboratorio espectacular en Houston que se llama Neutral Boy and Sea Laboratory, el laboratorio de Neutral Boy and Sea, neutral porque hasta en el agua tenemos los efectos de la gravedad, pero nosotros tenemos puestos todos estos trajes en el espacio y básicamente no hacemos caminatas, simplemente flotamos, pero se llama caminatas espaciales. El traje es básicamente el suyo, o sea, todo este sistema de soporte de vida, usted tiene que tener ese diseño dentro de estos trajes, porque es el soporte de su vida. Cada uno de estos trajes pesa 150 kilos, o sea, que es muy, muy, muy pesado en la Tierra. Claro, cuando usted llega a determinados estados ya no pesa nada, pero todavía tiene masa. Ustedes saben, su fuerza igual a masa, más aceleración, todavía son ciertas en el espacio. Para poder tener este objeto y meterse usted al traje, cuando usted y el traje pesan aproximadamente 300 kilos más o menos, usted está manejando 300 kilos con equipos, con herramientas, es una masa muy grande. Para poder hacer que se mueva, toma poquita fuerza, si usted reacciona con mucha fuerza, usted se mete en problemas. Nosotros practicamos en este laboratorio de Nielsen, Scott y yo estuvimos practicando para cada una de las caminatas espaciales de 7 a 8 o 9 corridas, y nosotros corrimos 6 horas bajo el agua, hicimos aproximadamente 35 corridas debajo del agua para podernos acostumbrar a esto. Yo bajé al agua y yo dije, bueno, yo me voy a volver ya pescado, de tanto estar acá. Pero sí, estuvimos mucho tiempo entrenando bajo el agua, tanto que yo creí que me iba a volver pescado. Parte de nuestra misión, también entrenamiento de robóticas, y hay muchas actividades que hicimos en forma robótica, y utilizamos el brazo robótico para cargas, y también cuando estábamos construyendo la estación espacial y para hacer las caminatas espaciales. Teníamos una instalación robótica del módulo y nos teníamos que entrenar para ese módulo también. Recuerden que reubicamos el panel solar y también las caminatas espaciales con robóticas. En el segundo día teníamos que buscar cualquier escombro, resto de tanques externos, y más adelante en la misión, antes de regresar a casa, vimos a ver qué había quedado, hicimos una expresión a ver si había algún otro daño. O sea, varias plantas donde nosotros recibíamos entrenamiento en robótica, y también con otros operadores que participaban en estas tareas. Lo que ustedes ven acá es una planta que está en Houston, en el Johnson Space Center, el brazo robótico, y también todo el ambiente espacial, de modo que los operadores sepan cómo ayudarnos. Entonces, utilizamos esta planta para entrenarnos, trabajar juntos, también para saber qué se nos iba a esperar en el espacio. La dinámica de este simulador es muy buena, son muy realísticas. Tenemos otros simuladores en los que estamos trabajando en el laboratorio de Nusser Voices, pero no son como estos de hidrólico donde nosotros podamos mover los cohetes espaciales. Pero si nos da nosotros un sitio de trabajo donde podemos trabajar con comunicaciones, si usted quiere ir a determinada dirección, tenemos un protocolo muy específico para no irnos a equivocar, para no ir a golpear ninguna estructura cercana. Esto nos da la oportunidad entonces de trabajar con las comunicaciones, y en equipo con todos los encargados de las comunicaciones. Tenemos también un laboratorio de entrenamiento en Houston que tiene que ver con realidad virtual, y aquí pasamos mucho tiempo entrenando. Nos ponemos esta careta, pero cuando vemos este equipo nosotros podemos ver el transbordador, la estación espacial, y podemos hacer toda la caminata simulando en realidad virtual. Lo que es muy importante y muy interesante es que también combinamos esta realidad virtual. Hablamos con Houston, simulamos control de la misión a través de estas caretas. Trabajo mucho con Stephanie. También tenemos estos guantes que cuando usted lo pone al frente de su cara, usted puede ver el guante y su mano en realidad virtual. Este es un simulador y tenemos una máscara grande. Acá ustedes pueden ver, parece una gran telaraña. A mí me llama Charles Webb, a lo mejor recuerdan la historia de Charles Webb porque se ve como una telaraña. Lo que podemos hacer con este simulador es que podemos suspender estas grandes masas. Por ejemplo, si yo fuera a empujar esa masa, empezaría a moverse como en el espacio. O sea, cuando yo voy a coger esto en la realidad virtual, se mueve como un objeto en el espacio. Es un simulador muy, muy bueno para tener estos tres ejes de cuando un objeto no está bajo la fuerza de la gravedad. También utilizamos, recuerden el traje y el jetpack. Una de las cosas que usted quiere evitar es desconectarse y perderse en el espacio. Yo no quiero ser esa primera persona que se vaya a desconectar de todos los cables y quede por ahí en el espacio. Pero si tenemos un jetpack que podemos desplegarlo y se acuerdan en las películas antiguas de ciencia ficción, simplemente podemos volver a, como una especie de cohete, y volvemos a la estación espacial. Y eso es lo que nosotros virtualmente, por medio de simulador, entrenamos. Este es un simulador de misión de transbordadores muy complicado. Es un simulador más avanzado. Aquí tenemos todos los escenarios de emergencia. La interacción entre la propulsión y la parte de electricidad. En esta parte en particular estamos practicando un incendio. Aquí yo lo he visto también en la parque Explora. Hay un despliegue que tiene como una especie de buquilla. Y en la parte de arriba es como de mármol. Empieza a ir al centro y empieza a tener más velocidad. Nosotros lo hacemos también al revés. Al revés lo hacemos. Empezamos, vamos a una órbita más baja. Estamos viendo más rápido. Y así es que podemos estar a la altura de la estación espacial. Nosotros simplemente empezamos a prender dos motores que están en la parte de atrás del transbordador. Se llama motores de maniobra o de control. Aquí lo que estamos haciendo es configurando válvulas para permitir a los propelentes que lleguen a estos motores. Entonces, mire acá la tripulación que está involucrada. Si no operan bien las cosas, aquí hay mucho peligro. Yo nunca, nunca lo hago solo. Acá tengo a mis compañeros y el Comandor Pan también asegurándose de que nosotros estemos moviendo los switches correctos para poder poner a los motores para poder poner a funcionar los motores. Esta es una foto que tomamos de la estación. Una vez que la dejamos y George estaba en los controles del transbordador. Ya no estábamos aquí, si estábamos juntos, nos estábamos 360 grados y le tomamos fotos a toda la estación y volvimos a la casa. Ya estábamos desconectados. Mostraba que estábamos completando el objetivo principal de nuestra misión. El Note 2, volverlo a poner y reubicar este panel solar que estaba inicialmente acá. Esto es una cosa muy compleja, un objetivo muy complejo que tuvimos. Stephanie no lo mencionó, pero es bombeado acá. Aquí está el brazo robótico. Usted no puede llegar con el brazo hasta allá. O sea que usted tiene que poner el brazo acá, coger el solar, el panel solar y ponerlo acá donde usted se lo puede dar al brazo del transportador y usted lo lleva hasta el final. Toma un día y medio. Es muy lento y el video que ustedes van a ver, la película, ustedes van a ver cómo va de rápido. Pero realmente tomó tres días, 15 días de misión y lo condensamos en un video de 18 minutos y eso es lo que vamos a ver. Es un video que en 17 minutos le dice a usted lo que se hizo en 15 días, dos horas. A ver si podemos cambiar la pantalla de la presentación al video, la película que hay de 18 minutos sobre el viaje. Ok, bienvenido a todo. Yo voy a quitar lo que pase, o que puedo mirar la escena hasta la película. ¿Quién es el director? Puede empezar mejor por... Ya, no lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros vamos a probarlo acá para que pueda explicar lo que es el libro. Ok, entonces despegamos el 23 de octubre desde el Cabo Kennedy en Florida y aquí estamos caminando fuera del sitio de alistamiento, crew quarters, para montarnos en el astrovan y paramos para saludar a nuestros amigos y compadres. El tanque externo llena de oxígeno e hidrógeno líquido, tiene su propio clima, nubes y gotas de agua condensado está cayendo. Aquí el equipo de apoyo nos está acomodando en nuestras sillas. Fuera de ellos y nosotros, la gente más próxima está en tres millas de distancia en carros blindados. El transbordador pese a como dos mil tonelos métricos y con los dos motores y los motores principios tienen tres mil tonelos métricos de empuje. El transbordador viaja a 120 nudos de velocidad a pasar la torre y quema 10 tonelos de combustible cada segundo. Pasamos la velocidad del sonido en 42 segundos. A cinco veces del sonido y a una altura de 45 kilómetros, los cohetes sólidos ya son vacíos, se extinguen y se separan. Eso, ahí van. Continuamos con nuestros motores principales por ocho y medio minutos. Alcanzamos 28 mil kilómetros por hora, o sea, ocho kilómetros cada segundo de velocidad. El tanque exterior ya vacío se desacopla y ya cae a la atmósfera y se desintegra por la fricción del aire. Abrimos las puertas del compartimento de carga y empezamos a trabajar. El segundo día, tenemos que inspeccionar las losas térmicas, los ladrillos y paneles por debajo y por el frente de las alas del transbordador para asegurarnos que no hay daño. Usamos el brazo mecánico y cámaras y lasers para hacer esto y duró como cuatro horas. Durante la inspección nos dimos cuenta que nos podíamos ver por la ventana de arriba y saludarnos a la gente del control central. El tercer día nos hicimos un rendezvous y ahí se vieron el disparo de los motores de maniobras visto de la estación. Y ahora vemos a la estación por la ventana y el lente de alinear. Eso es como de ocho millas. En cámara rápida puede ver la rotación que hacemos debajo de la estación para que la tripulación de la estación puede tomar fotos de losas térmicas en la barriga del transbordador. El acercamiento final, o sea, nos acercamos a la estación espacial por el frente. Aunque los dos viajan a cinco millas por segundo, ocho kilómetros cada segundo, nos acercamos apenas a uno o dos pies cada diez segundos. La nave es controlada manualmente por Pambo, la comandante. Y vamos a ver el momento de acople. Y cuando nosotros tocan, suena una campaña que significa que hemos llegado. Y es un ceremonio como en un barco de la almada. Hay mucho feliz. Y aquí se puede ver los dos comandantes saludando. Damos un abrazo a nuestros compadres y inmediatamente tuvimos que prepararnos para el día siguiente. Y como dije, Pablo y señor Andrés, hay dos cosas mayores que pasan primero, que pasan con nuestra misión. Primero tenemos que secar y mover los componentes. Para nosotros esa era la armonía, el nodo dos. Desde el compartimento de carga hasta un lugar intermedio en la estación espacial. Segundo, los caminantes espaciales tienen que preparar los componentes para el movimiento y también hacer las conexiones eléctricas y fluídicas entre la estación y el nodo dos. Y también hacer las conexiones eléctricas y fluídicas. Y también hacer las conexiones eléctricas.